el grupo que se reúne en esta ocasión lo denominamos fundamentando el cambio social y es básicamente como ellos mismos lo denominan es llevar a la universidad a la organización en este caso tenemos la oportunidad de encontrarnos con directivas y colaboradores del grupo sura justamente preguntándonos por eso por fundamentos del cambio social y entonces hemos tenido la posibilidad de hablar de historia de filosofía de literatura de sociología y esta vez en particular nos dimos la oportunidad de la música y fue por eso que el maestro león pues nos acompañó digamos en un concierto que a su vez dejaba criterios de respuesta a la pregunta por fundamentar el cambio social el objetivo de este encuentro de acuerdo a la invitación inicial que me hizo el decano adolfo eslava fue narrar desde la música los cambios en la transformación social pero yo propuse a partir del encuentro y del uso de la música de manera viva la transformación estética a lo largo del tiempo que efectivamente también hace una referencia a que la transformación se da cuando los cambios estéticos llegan en cada una de las etapas de la humanidad el músico el trabajo que necesita desde concentración inspiración para poder entregar el producto y también como las personas desde cada una de sus sensibilidades se apropia de esos sonidos para transformarse un poco la composición que yo realicé nace a partir de un interés totalmente genuino de mezclar dificultades que los estudiantes de flauta tienen frente a la interpretación desde la técnica del instrumento y también por conectarlos a ellos con todo el lenguaje que de alguna manera ha sido representativo de nuestra región el grupo de estudios fundamentando el cambio social cuando vi el título yo me uní enseguida porque sabía que era una forma de volver a ese espacio y para mí ha sido esa construcción de conocimiento transversal que también necesitamos en la compañía para mí este grupo de estudio ha sido un regalo es conocer a mis compañeros y hablar con ellos y discutir de temas que generalmente no lo hacemos porque estamos concentrados en el hoy si tuviera que elegir una sola palabra para describir este espacio es un regalo y no 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 Gracias.